Partida encontrada No has visto la segunda Es que macho Lo ves en el minimapa Dos veces Ha pasado lo mismo Y se saca un kill Las dos veces Cuando puedes Es moquear en el suelo Es moquear tips Dasearte Preguntar por flash Y ya está Y coges toda la parte de la derecha Es que no 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 puedes jugar tan simple Esto No son noobs Los del otro equipo No son noobs No estás jugando contra No sé No puedes jugar así de simple O sea No te va a funcionar You demand that I Etronize your name Walk away To stop and obey 1 HP mid 25 HP 25 HP Right side close 25 HP Pizza 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 He's stacked 1 CT 1 CT 1 CT Close 1 SHORT Let's check it too Let's go A main Or something 1 SHORT 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 Care SHORT Can be Can be SHORT He was CT Close Can be behind you 1 SHORT Yeah Yeah No No You don't know where you are You're in the middle of the two I want this I shot 1 SHORT 1 SHORT 1 SHORT I need my SHORT 1 SHORT Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a recuperarlo. 1 miss, 3 B. Solo hay 1 A, ¿verdad? Sí, está marcado, está marcado. No sé. ¿Claro main para mí? Tal vez main, puede ser main, chicos. Podría ser tuyo. Adiós, cuchillitos. Están cerrados. Necesito recuperarla. Queda un enemigo. ¿Está bien? No, no. ¿Están atacando? No hay manera que vas a comprar esta mierda, ¿verdad? 1 está en el fuego. Oh my God, 2 en el fuego. 2 en el fuego. Necesito recuperarla. 2. 1. 2 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. Unos, dos, dos. ¡Vamos, un enemigo! Tengo una buena gente. No hay una... ¡Vale, no hay una... ¡Vale, dale, dale! ¡Nice! ¡Vale, dale, dale! ¿Puedes grabar el enemigo, por favor? ¿Puedes grabar el enemigo? Sin estrella, imposible ¡Los arrastro! ¿Puedes grabar el enemigo? ¡Los recupero! ¡Sowa Sides! ¡Y un CT cerrado! ¡Nos necesitamos spike, chicos! ¡Sowa Sides! Reveal a la izquierda Reveal a la izquierda ¡Vamos a la izquierda! ¡Gaizo! ¡Los CT! ¡Los CT! ¡Los CT! ¡ caboZ ¡Los CP! ¡Los PS ici! ¡¿LDielle esto pruebas?! ¡Los estad aquí! ¡Los OTIS! ¡City! ¡City! Probablemente la City también ¡Oh, me blindes! Puedo fake smoke y te matarlo Probablemente... No sabes lo que es ¿Estás listo? ¿Estás listo? No sé lo que quiero jugar, bro No sé lo que voy a jugar, bro No sé lo que voy a jugar ¡Vamos! ¡Un mundo dividido! ¡Vamos! 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 ¡Ohhh, ohhh... Un golpe aaster ¡Falme un golpe a disobedient! ¿Estáis preparados, gente? ¿Estás preparados? Eso pasa mucho ¿Estás preparados para el blanco? ¿Estás preparado? ¿1B en el main? ¿1 no? ¿1B en el main? ¿3B en el main? ¿Estás elevado? ¿Estás elevado a B1? ¿Estás elevado a B1? No, no hagas nada. Puede apuntar a City para matar a ti. Sí, es un enemigo. ¡Aaah! 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 ¿Qué está haciendo este Brimstone? Está mirando el iPad, bro. ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡No reyes! ¡Llama! ¡No te escapas! ¡Limitando visión! ¡Es una vez que no voy a ir a B! ¡Aaah! 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 ¡Buy! There's a guy coming, he ulted me bro. ¡What the fuck? Oh yeah, one more, one more. One eggy main and one eggy main and two short. ¡No acabaréis con mis aliados! Ok, bomb hit, bomb hit. Oh, wow! Yeah. Are they just trolling? Nooo, solo queda un jugador Nooo, solo queda un jugador He won't expect you Bro, you know that if you would have ulted He would have killed you And you would be behind the door Got a bit naked Against Sage Why did I jump you bro? Why did I jump? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Puja a ti mismo! No, bro. Yo, GG, man. Bueno jugado, Haste. ¡Oh, Dios mío, man! GG, man. Jame jugamos contra el hombre que jugó con nosotros en el último juego. Si, si es en el equipo, el siguiente juego voy a dodgar. No cap. El hombre que jugó es... No, 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 no. No, no, si, si, si es, si son artistas... He's no joke.